Eh, voy a destruir la canción de Penaloba Así que, no me parece que varios hijos de Nigel Este, vamos a destruir la canción Rosa especial de Penaloba Así que, entre el vídeo Si, yo quiero ser esa mujer La madre de tus hijos Y juntos caminar hacia el altar Directo hacia la muerte Y al final de mi habla Nos dos no destruimos Si, al final Que tal Tú y yo ya no existimos No, no quiero ser Esa mujer Ella se fue un abismo Y tú No eres aquel Que prometió Sería mi superhéroe Y tú Todo acabó No queda más Seré dos extraños Y yo Te olvidaré Me olvidarás Hasta que nunca Te olvidaré Música Y ¿Dónde quedó Este botón Que lleva la felicidad Luna de miel Rosa, pastel, chiclepita, tonterías Y al final, ni hablar Los dos no destruimos Y al final, ¿o qué tal? Tú y yo ya no existimos No, no quiero ser esa mujer Ya se fue a un abismo y tú No eres real, no eres mal Para mí tú, para reírte Todo acabó, no quieras más Seré con tus extraños yo Te olvidaré, me olvidarás Hasta que nunca Te olvidaré, me olvidaré No, pues destruyeme canciones aquí Rosa, pastel, de penal Espero que les haya gustado Dale like, si te gusta Y si no, pues Te dedico Bye Bye I still got it I still got it ¡Suscríbete al canal! Gracias.